El presidente Petro se informó sobre hallazgos de niños en selvas del Guaviare. Luego de publicar el supuesto hallazgo de los niños accidentados en la avioneta del Guaviare hace 18 días, ningún organismo, ni ejército, ni grupos de rescate, ni la misma aeronáutica y menos las comunidades saben el paradero de los menores supuestamente hallados. Lo dicho por el presidente se convirtió en fake news que suma a una de las tantas mentiras que el mandatario está acostumbrando a los colombianos a través de su Twitter, canal por el que informa y que ya le vale varias críticas por su ligereza. En esta oportunidad ni siquiera las versiones de que estaban los niños a bordo de una lancha terminaron ser falsas porque arribó a su destino sin los menores. Según las informaciones recaban que en la noche y la madrugada la información pudo haberse distorsionado por un comentario informal que le habría hecho la directora de Bienestar Familiar al presidente y que este habría asumido de manera irresponsable como un hecho. Lo cierto es que el Twitter del mandatario de los colombianos fue replicado por los medios de comunicación como un milagro y por pocas horas llenó de esperanza y alegría a los colombianos. Los mismos que despertaron con la decepción de la noticia falsa esperando que ojalá se convierta en las próximas horas de verdad. Este falso anuncio del presidente en su cuenta de Twitter extiende aún más la polémica sobre el uso de que un mandatario deba hacer uso de esta red social como herramienta, la misma que se ha querido convertir en herramienta de gobierno y que es evidente no es bien utilizada. Un gobierno que se salta a la institucionalidad cayendo en el chismorreo de las redes sociales. Desde temprano en la mañana cuando aún no salía el sol se activaron las brigadas de rescate nuevamente en la selva, mientras eran iluminados desde el aire con bengalas. Además llegó a la zona un avión fantasma con capacidad de visión térmica que buscaban fuentes de calor con el objetivo de encontrar a los niños. Las brigadas hacen un barrido que alcanza los tres kilómetros alrededor del lugar donde se controla aeronave y se espera llegar a otros dos kilómetros de selva, mientras se utilizan altavoces con audios con un mensaje de la abuela de los niños en su lengua nativa. Toda la institucionalidad del estado está volcada en la búsqueda de los cuatro niños, entre ellos un bebé de 11 meses. La esperanza se mantiene viva por los hallazgos de elementos que da indicio de la supervivencia como teteros, frutas mordidas, cambuchos con ramas, entre otros. La esperanza de los organismos de rescate se mantiene intacta. La esperanza de los que prácticamente era un pobre en los 블� legendarios de estos ansios. Y la esperanza de loshangrados es un ungado de los públicos mayoranda, La esperanza de los Chingonleo arr 때문에 losendedoresmon古at廉 succularam,